Oye, perla, espérate, que se note, a ver, enfocado, que se note que estamos trabajando, que esto es para el postureo. Vamos a quince un poquito, ¿no? Vendrá cojones la cosa, luego dicen todo el rato que aquí solo curran ellos, y el último que se queda en la oficina soy yo. Vale, bueno, ahora que ya tenemos más o menos el día de curro planteado en la oficina, es mediodía ya, vestido para salir a correr luego con Barry, pero, epa, ha llegado el momento de explicar... Oito, oito, a ver, se ve, ah no, aquí, aquí, Peter Sagan, ¿cómo conseguí y cómo podéis conseguir vosotros el mayor de Peter Sagan? Para conseguirlo vosotros, muy fácil, a compartir el vídeo a lo loco, Twitter, Facebook, IndieGhetto, tal, dejar comentarios, likes al vídeo, todo, todo, todo. Y mañana damos el ganador. Entonces, ¿cómo lo conseguí yo? Bueno, pues lo conseguí en la Titan Tropic. A través de ¿quién lo conseguí? En la Titan Tropic tuve la oportunidad de conocer a dos pedazos de fiestros de personajes. Personaje número uno. No diré los nombres y apellidos, que no sé si se pueden decir o no. Uno de ellos, pedazo de personaje, el Barbas, un tío que hizo la Titan Tropic en Fightbike, que quedó tercero, que se hace carreras de estas de 1200 kilómetros non-stop y borradas de estas al estilo San Juan, y que además iba acompañando a otro personaje. Pero bueno, primero, el Barbas. Esto es lo que pasa, estos son los momentos emocionantes y buenos. ¿Qué ha pasado, chacho? Pues mira, que pasando, yo creo que había una culebrilla o algo en el río. Vale, ya está, gracias. ¿Qué ha pasado esto? La próxima vez. ¡Va, chaval! Pero bueno, es la primera vez que vamos a ver una Fatbike en piñón fijo. ¿Piñón? Fatbike fixie. ¿Lo habéis montado ya? Sí. La que te espera hoy. Justamente hoy que no hay subida, ¿sabes? Especial, ahora esto fuera, entonces aquí directamente, entonces vas a tener que ir así. Para disfrutar. Eh, chavalote. Ya está a fondo, ¿eh? Sí. Lo que te espera hoy, no me gustaría encontrármelo aquí. Y el otro personaje que iba acompañado por el Barbas y también personajazo de los buenos, ni más ni menos que el Mundi, que se plantó ahí a hacer la Titan Tropic y que tuvimos la suerte de poder coincidir en varias etapas con Dani, con Mundi, con Barbas y con el San Juan. ¿Cómo ha ido la cosa? Muy bien, porque con Dani al lado te motiva un montón y eres capaz de hacer cosas que no te crees posible hacerlo. Bueno, ¿qué pasó? En estas carreras compartes muchas miserias, compartes muchas alegrías y compartes muchos quebradores de cabeza cuando uno va para arriba, el otro va para... Etcétera, ¿no? Ya lo sabéis, ya lo habéis visto a través de mis vídeos. Entonces, en una etapa donde el Mundi iba muy tocado de culo, de culo por la bici, eh, no os penséis aquí qué tal, Dani le ayudó. Eh, así como Dani creo que fue la etapa 3, eh, iba muy jodido y Víctor pudo ayudarle, o en alguna otra etapa yo pude ayudarle, o en otras carreras me han ayudado a mí, pero resulta que yo diría que en la etapa 5, cuando el Mundi ya estaba hasta las pelotas, no podía más, tal, no sé qué, pues tomó el ejemplo de Dani de decir si este cabrón aquí sin pierna y tal y va con este buen espíritu, yo me engancho a él. Y en esa etapa nos fue muy bien a los 4, porque Barbas y San Juan pudimos tirar un pelín más para adelante, irnos reenganchando para adelante y para atrás y hablar de nuestros retos, locuras, aventuras, etcétera, y así ellos no iban tan atrás presionados porque estaban un poquillito más atrás hablando de lo suyo y luego hacíamos un poco el acordeón. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el mallot de Peter Sagan? Bueno, tanto el Mundi como el Barbas, como una persona que no sé si puedo decir el nombre ni cuál es la relación profesional que tiene con Peter Sagan, pues iban a hacer equipo para ir a la Titan Tropic. A última hora esta otra persona no pudo ir, pero aún así Peter Sagan les, digamos que, patrocinaba parte del equipo, los mallots y tal. Y estos tíos iban cada día con unos mallots guapísimos de Peter Sagan. ¿Y qué pasó? Claro, quería llevarle a Peter Sagan un mallot de finisher de la Titan Tropic. Como en estas carreras solo te dan un mallot de finisher por persona y tenían uno para cada uno, pues cuando acabé yo les di el mío y dije, venga, ahí se lo lleváis y así está contento. Y nada, y me dijeron, chaval, vamos a por uno de Peter Sagan que no había, creo que estaba limpio yo, pero si acaso lo he vuelto a lavar, para que te lo lleves para ti. Y entonces a mí me hace mucha ilusión, pero creo que más ilusión os hará todavía a vosotros poder tenerlo. Así que, bueno, Mundi, ya estamos planeando ahí, que es profesor de universidad para ir a dar unas clases. Barbas, a ver si nos vemos. Pronto, y dicho esto, ya sabéis cómo conseguir el mallot de Peter Sagan. Señores, mañana más y mejor última etapa a por el Pedrolo mañana. ¡Eso, cofe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que los vídeos se acaban de... Venga, 3 de la tarde, mediodía, aprovechando que Pela y Horatíos han salido a comer, para ellos salir a correr y a grabar el vídeo. Luego volvemos a la ofi, que tenemos mucho corro pendiente. Y, ¡ep! ¿Qué es decir? ¡Eh, novedad! Novedad, pero no me has hecho esperar hoy. ¡Hombre, he llegado primero! ¡Vamos! Barri, mira, punto número mal. Siempre mejorando, ¿por qué? No, porque si me estás esperando... Ayer lo dije en el vídeo. Tendrías que estarme esperando ya corriendo. No he sudado un poco, he venido corriendo desde casa. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Coño, punto a favor de... Mini punto... Lo que pasa es que ahora ya digo, tarda un poquito tarde y me he puesto contra los mails. Vale, vale. Otra cosa importante, ¿eh? La gente quiere volver a ver tu estilazo corriendo y tu culo partenueces, ¿eh? Madre mía, qué estilo más chusco. Cuando me vi por la noche digo, me voy a poner en forma, chicos, ya veréis. Eh, notch, hagamos una cosa. Primero, unos planillos corriendo para que veáis el partenuezaquens de Jordi Barri. A ver, que no tengamos mucho contra. Barri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Motherfucker, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, a ver, primero de todo, ahora ya hemos hecho el entrenillo, ahora os contamos, pero antes quería, primero, daros las gracias, ¿eh? Sois los amos, muchos comentarios, mucha pregunta, mucha pregunta. Hay mucha duda constructiva, que esto es lo que mola, preguntando, hostia, y esto, tal, gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero justamente para esto lo hacemos, ¿eh? Lo que os animo es a que sigáis con los comentarios y las dudas, porque justo durante estos 15 días que estamos ahí de detox, básicamente la idea es con los médicos, con los analistas, con los nutricionistas y con los dietistas que vayamos viendo que todo va bien, todo va, todo va correcto. Y aquí también otro comentario muy importante. Todos los que queráis hacerlo, hostia, pues mola que podáis tener ahí a un médico, a un nutricionista que os digan cómo, el porqué, si hay o no hay, etcétera, ¿vale? Así que... Ya estamos en el día 3. Día 3, ¿eh? Voy a... Tengo que hacer una confesión. Venga. Ayer en el vídeo, de repente dije, hostia, el hambre, no tengo hambre, tal. ¿Qué pasó? Acabamos el entreno a esta misma hora de hoy, a mediodía, hostia, llegué a la ofi, tío, que me habría comido un buey. Metí un par de infusiones más, avancé un poco la ingesta de zumos porque, tío, es que tenía mucha hambre. No problema. Incluso Horacio, estábamos en una reunión a las 6 de la tarde y me dijo, oye, tío, si quieres que esta reunión la hagamos mañana, yo, no, 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 tranqui, tranqui. Y hasta tal, mucha hambre. Y entonces, ¿qué pasó? A las 8, 8 y media de la noche, tenía un sueño que dije, mira, de puta madre, a las 9 me fui a la cama, como un abuelo, que esto creo que hace la hostia que no lo hacía, con un hándicap, a las 4 de la mañana, tenía unos ojos como platos. Entonces, de 4 a 5 me he puesto a contestar mails, propuestas, tal, a las 5 me he vuelto a dormir hasta las 8 de la mañana. Y en cambio, hoy de momento, ahora no estoy teniendo hambre. Ahora vuelve... Después del entreno es más complicado. Y aquí quería daros un consejo, que es, si podéis elegir si entrenáis de mañana a mediodía o a tarde, pues si podéis hacer tarde-noche mejor, entonces acabáis el entreno, os bebéis el último zumo del día y a la cama, tú. Y a la cama, tú. Porque entonces la sensación de hambre ya se va. Así que yo, claro, estos días por horario solo podemos quedar a mediodía. Expliquémosle un poquito cómo vamos de, aparte de estas sensaciones, a nivel de peso estamos los dos bastante igual. Sí. Hemos perdido un kilito y medio en estos tres primeros días. Sí. Siempre hemos comentado que no estamos haciendo esto solo para perder peso, pero obviamente tú, para prepararte, estamos haciendo un plan de perder 4 o 5 en estos 15 días y luego recuperar uno o ninguno a través de entreno fuerte. Con lo cual, para prepararte para los 10 Ironmans y tal, con 3 o 4 kilitos menos vas a estar todavía más fino y vas a tener que gastar menos VATs y tal. Sí. Y lo bueno también es que luego hay una cosa chula, que es que habrán todavía tres meses hasta que lleguen los Ironmans. Entonces, podemos volver a entreno a tope, alimentación buena, etc. La sensación de hambre controlada, el foco por ahora bien, no me está doliendo mucho la cabeza cuando yo siempre los detox... A mí de momento, nada. Nada, pues hostia, no, no, bueno, está bien. Iremos viendo nuestras sensaciones y lo vamos explicando. Y hay otra cosa, no lo podremos meter en el vídeo de hoy porque esto será por la noche, bastante tardecito, pero nos vamos a casa del... No, al Flax. Al Flax, al Flax. Al Flax, que estará el padre de Barry preparando un caldo para que por la noche, en lugar de tomar algo frío, tome algo caliente, un caldo detox. Depurativo, sí, sí. Quiero al menos dos litros, ¿eh? No, no. O tres. Estamos haciendo una olla que ya veréis. La marmita de Ovely. Esto les va a encantar porque aparte los zumitos a veces son complicados de replicar, los de Teresa's Juicer y por nuestras fórmulas lo sabemos, pero el caldo depurativo les vamos a dar unos consejillos de qué poner y que la gente se anime a hacerlo en su casa. Sí. Y algún día la gente que dice, si es que el detox todo el día es muy complejo para mí con los zumos, pues a lo mejor comen desayuno y comidas suaves y por la noche sustituyen la comida por un caldo depurativo. Sí. Y eso hecho durante unos días, unas semanas, también podría ser un inicio de detox. Ahí está. ¿Me entiendes? Bien. O sea, le estamos dando ideas a la gente que luego ellos decidan. Venga, como siempre, tenéis aquí abajo el link de Teresa's Juiceries y además está toda la info para... con los ingredientes que tiene cada uno de los zumos. Es por si, en lugar de pillarlos, pues os los queréis hacer en casa, licuarlos, etc. Y dicho esto... Ah, mira, sigamos corriendo que quiero grabarte un poco el culo para... Joder. Vamos para allá. Va, dale, dale, que te grabo, que no se diga que... Hostia, barri, tío. Un primer plano de tu culo quizás no hacía falta.